Pero duende cera Ah pues ya están puestos los tres premios Lo tumbó, lo tumbó ¿Y ahora? Hasta el audio le tumban ahora Vamos a ver que van a hacer ellos Los tengo cogidos aquí ya Anda el diablo Yo pensaba que la palera era un sano Míralo, míralo, míralo Ey Y ahora Ahora pelillo en mi cuarto así Vamos a ver ahora entonces ¿Ya? No, por ahí había otro rumbo ¿Qué juego? Bueno, qué pasó ahí es lo que mucha gente se está preguntando Eso ocurrió en el sorteo de la Quiniela Palé la noche de este lunes Y esta situación ha generado Diferentes opiniones en las redes sociales Hay quienes dicen que como los bolos subieron al mismo tiempo La mujer los devolvió hacia la tómbola nuevamente para volver a hacer el sorteo Y le atribuyen esto a un posible error de las máquinas Pero hay otras personas que están dudosas Y alegan que ahí hay algo raro Entonces se ha generado un disgusto en quienes jugaron los números que salieron al principio Y que después fueron introducidos a la máquina Y dicen los que estaban grabando el sorteo ahí Hasta el audio se fue en la transmisión Bueno señores Una situación delicada Porque los juegos de azar, de lotería Se basan en generar confianza Entre más confianza tienen los jugadores en el sistema de juego Bueno pues Esto beneficia a la empresa dueña del sorteo Pero cuando la confianza se ve afectada Sea por un error técnico Por un error humano O por alguna triquiñuela Como decimos popularmente No se sabe Porque uno a ciencia cierta Solamente vio lo que sucedió Pero no entendemos la causa ¿Qué originó eso? Entonces Ojalá que Leisa Pueda emitir algún comunicado Dando una explicación Sincera De qué fue lo que ocasionó Que esos dos bolos subieran al mismo tiempo Y que luego la chica Los devolviera rápidamente Para la tómbola Eso tiene a mucha gente dudosa Hay otros que Dicen que se trató de un error técnico Hay algunos que piensan que pudo haber algo más detrás Y es que las loterías En los últimos tiempos Aquí en República Dominicana Algunas de ellas Se han visto envueltas En escándalos Entonces ya la gente está como Decimos en buen dominicano Chiva Atenta A ver si hay algún fallo Algo raro Si se mueve Algún asunto Que no está muy claro Y esas acciones Empañan las jugadas Sea por un error Tecnológico Humano O a propósito Ya la gente empieza a sacar sus conclusiones Y el que tenía esos números Que salieron al principio Y que fueron introducidos otra vez A la tómbola Ya tienen la duda Y el disgusto Pero la gente sigue jugando Como quiera Olvídense Pueden hacer lo que hagan Y la gente sigue jugando Porque el que tiene Esa costumbre de jugar No lo deja fácilmente Pueden pelear Por un momento Disgustarse con la lotería Pero después vuelven Porque ese es un hábito Que tienen Que bueno Es un asunto delicado De verdad ¿Qué sucedió ahí? Saquen ustedes Sus conclusiones Pues Gracias.